La de fuiste muy valiente Jejejeje Jejeje 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 Es como la va a ser animada, no? Jejeje 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 Lleva nada a la Roca del Rey Tengo que darle a mi hijo una lección Nada, vamonos Simba Lo que se viene Me desobedeciste deliberadamente No sé Pudieron matarte Y peor aún Pusiste en peligro a nada ¿Entiendes todo lo que está en juego? Hoy arriesgaste El futuro de la manada Solo quería que vieras Que si puedo Puedo ser valiente como tu Solo soy valiente cuando debo Simba Cuando no hay otra elección Pero Tu no le tienes miedo a nada Hoy si lo tuve ¿De verdad? Si Creí que te perdería Entonces también lo ríes asustando ¿No? Más de lo que te imaginas ¿Pero sabes que? Creo que las hielas estaban más deslustadas ¿Por qué nadie se mete con tu padre? Ven aquí Papá Somos amigos ¿Verdad? Sí Y siempre estaremos juntos ¿Verdad? Simba Déjame decirte algo que me dijo mi padre una vez Mira las estrellas Los grandes reyes del pasado Nos cuidan y nos observan desde ahí ¿En serio? Sí Y si alguna vez te sientes solo Nunca olvides Que esos reyes Estarán siempre ahí para guiarte hijo Y yo también Pero no alcanzo a verlos Sigue buscando hijo Sigue buscando Casi igual él es 94 ¿No?